Este 31 de diciembre concluye la era de Alonso Godoy Pelayo al frente de la Auditoría Superior del Estado. Godoy, exdirector de Asuntos Jurídicos del Congreso Local y exmagistrado electoral, fue electo en 2004 como el primer auditor en la historia de Jalisco para un primer periodo de cuatro años. Antes, una reforma legal desapareció a la Contaduría Mayor de Hacienda para dar paso a la nueva institución. En 2009 volvió a contender junto a otros 14 aspirantes y los diputados locales lo consolidaron en el puesto por siete años más. Durante los primeros años de su gestión transitó sin sobresaltos hasta que en diciembre de 2010 una auditoría de un despacho privado reveló que Godoy Pelayo cobró 9.8 millones de pesos adicionales a su salario y su suegro otros cinco millones. Posteriormente se publicó la presunta compra de vehículos de lujo, adelantos de aguinaldo o préstamos y la construcción de la nueva sede de la Auditoría Superior en un predio supuestamente adquirido a sobreprecio. Sus detractores criticaron también el salario de 186 mil pesos mensuales que recibía y organizaciones ciudadanas pidieron su salida. El 27 de noviembre de 2013, Godoy Pelayo envió una carta y dos legajos de documentos al Congreso del Estado para detallar que su actuar tenía fundamento jurídico. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón y lo afianzó en el cargo al resolver un amparo en su contra. El Congreso local tampoco intentó destituirlo. Entre los logros que Alonso Godoy Pelayo ha dado a conocer está el nuevo edificio de la Auditoría Superior que se construyó con ahorros de la institución y el cual quedó como patrimonio del Estado. Además, a diferencia de otras dependencias, los empleados de la Auditoría gozan de todas las prestaciones e incentivos. La institución también cuenta con nueve certificaciones de excelencia, incluyendo la acreditación a Great Place to Work y el distintivo de empresa incluyente Gilberto Rincón Gallardo, además de otra distinción más por promover la equidad de género en su ambiente laboral. Además, Godoy Pelayo dejó listo el nuevo sistema informático estatal de auditoría y las finanzas de la institución son sanas y sin deuda alguna, según ha declarado. El auditor Alonso Godoy no se anotó para contender de nuevo por el cargo. Ahora, luego de que los diputados locales no se pusieron de acuerdo para nombrar a su sucesor, a partir del 1 de enero de 2017, atenderá en las oficinas de la Auditoría Superior como encargada del despacho la ex auditora especial María Teresa Arellano Padilla. Para Señal Informativa, Julio Ríos.